Los retos en la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Bernice Johnson-Regan, COVID-19, la pandemia, enfermedad del siglo XXI. Buenos días, mi nombre es Grace Asitunovando, soy alumna del cuarto semestre de educación media superior en el Colegio La Salle de Tuxla AC. Ante todo, muchas gracias por recibirme. Es un honor, es un placer presentar la siguiente oratoria correlativa a la enfermedad del siglo. Que hoy por hoy está asolando a la humanidad. Espero que mi presentación sea de su agrado. Hay que tener presente que el coronavirus es una familia de virus que afecta las vías respiratorias, causando desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves. Dicho virus ha evolucionado y como resultado surgió el COVID-19. De acuerdo a la explicación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el nuevo nombre se toma de las palabras corona y virus, mientras que 19 representa el año en el que surgió. El brote se informó a la OMS el 31 de diciembre del 2019. El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias. Se puede decir que estas van desde un resfriado común, como ya habíamos dicho, a enfermedades mucho más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. Según el profesor Ian Golding, si bien la globalización ha ayudado a disminuir la pobreza, también ha facilitado la expansión de las pandemias, ya que esto se debe al rápido crecimiento de las ciudades, a la industria financiera reducida a unas pocas ciudades, a la desregularización del sector y a muchos otros factores. ¿Qué han generado las condiciones de hacinamiento y cercanía necesarias para que el coronavirus se propague? Este inició en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Wubei, perteneciente a la República Popular China. Por lo que el 30 de enero de este año, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la situación como emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV-2. O coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo. Fue hasta el 11 del mes de marzo que la Organización Mundial de la Salud caracterizó esta pandemia a la infección por SARS-CoV-2 y a la enfermedad denominada COVID-19, mientras los casos confirmados asumían un nivel mundial, asuperaban los 118 mil en 114 países, y el número de fallecidos aumentaba más de 5 mil. Ahora bien, en enero del 2020, la Universidad Johns Hopkins advirtió al mundo de la probable pandemia y de la crisis que el COVID-19 causaría si no se tomaban las medidas necesarias para frenar el contagio. Dicho y hecho, la pandemia llegó y con ello a los inicios de una crisis económica terrible, cuyo informe se describía en la enfermedad como altamente contagiosa, pero de baja mortalidad, de alta letalidad en grupos vulnerables como los ancianos, los asmáticos, los obesos, las personas con diabetes, cáncer o enfermedades crónicas o degenerativas, haciendo hincapié que la forma más peligrosa de contagio masivo era la saturación de los hospitales y el probable colapso de los servicios de salud en los países afectados. Para marzo del mismo año, vemos que toda la información que tenía este reporte se ha cumplido, como profecía, con más de 30 mil infectados y casi 4 mil muertos, casos en los que 5 continentes y más de 130 países afectados están sufriendo. Nuestro país no está exento de esta enfermedad, aunque el número de positivos no se ha multiplicado de manera exponencial, como en Estados Unidos, Italia o España, que son los países con mayor número de contagios. Por eso, las medidas del distanciamiento social y de aislar a los jóvenes y adultos mayores es tan importante. Quédate en tu casa para evitar el colapso de estos sistemas de salud. Reiterándolo, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al manifestar que cuando se incrementan los movimientos en las calles, los contagios van a repuntar, pero bajo las condiciones de esta pandemia será algo normal, pero deberá tratarse con atención. Respecto de mi entidad federativa, que es Chiapas, el titular de la Secretaría de Salud, el doctor José Manuel Castellanos, ha manifestado que nuestro estado ha alcanzado la cifra de 2.228 contagios desde el primer caso de COVID-19. Este virus ya se esparció por más de 72 municipios, agregando las cinco ciudades más afectadas por esta enfermedad, que son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tonalá. Lo que ha quedado claro de esto es que los países del mundo necesitan contar con capacidades para enfrentar un escenario de crisis sanitaria, pero no solo de esas, de las económicas, de seguridad, políticas. Quizás esta sea la elección más importante que nos deje el COVID-19. Por tanto, considero que los gobiernos del mundo deberían consolidar políticas y protocolos claros y precisos para atender un evento como este, un evento al brote amplio, sin que ello implique afectar las actividades económicas o que se destruya el mundo. Por lo que resulta imperativo seguir las directrices de la OMS, identificando grupos y condiciones de riesgo, diseñando mecanismos de actuación y debiendo garantizar la disponibilidad de la infraestructura del personal altamente calificado, así como los medios para atender esta enfermedad, haciendo frente a distintos escenarios. Hasta el día de hoy no se considera que haya alguna vacuna o alguna cura para esta enfermedad, por eso los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Esta nueva realidad virtual y mediática con la cual se convivirá durante mucho tiempo. Como dijo el famoso filósofo aforístico Fritz Nietzsche, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y es que de eso va la vida, de afrontar lo que venga con la mejor cara. Y yo creo fehacientemente en esa frase. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. La preocupación no sirve de nada, sino el hacer las cosas como son, siguiendo las directrices de las organizaciones de salud. Muchas gracias. Gracias a todos.